Vallador de campo afuera Un raso de estampado, como le quieran llamar Vamos a contrapuntear, fallando sobre el recado Gracias hermano Juan Carlos, Vallador treinta y trecino En este tema yo opino que hasta puedo acompañarlo Pasto nuevo hay que amoldarlo, poniéndoselo al rigor De un sobrepaso andador, pa' que enseguida se vea Si es que quema o basterea o en qué parte es matador A un pasto nuevo a moldar, precisa conocimientos Tenga cuidado con los tientos cuando los vaya a trenzar Que no le vaya a quedar un tiento más estirado Ajustelos con cuidado, parejos deben estar Así no van a matar los bastos atravesados Yo no niego su razón, pa'l paisandú o el porteño Que a causa de su diseño los tientos de adentro son Y estando en esta cuestión, como sé que usted ha encillado De lo visto y observado entre la gente de afuera Que me dijese quisiera si hay más tipos de recao En las épocas pasadas el cirigote mentao Fue el primero y muy usao, era de dos cabezadas El colepato volcada, la cabezada de atrás Y después hay otros más, el basto abierto cerrado Que suplantan al recao, ya en la época de paz Aquel de dos cabezadas, que a veces como un decoro Las tenía de plata y oro con iniciales grabadas Puede verse en la graciada, en Asensio o el rincón En esos cuadros que son pinceladas del pasado Cuando cumpliera el recao con su gloriosa misión En las barabas montoneras, cuando un gaucho atropellaba Si algún cañón enlazaba, lo llevaba a la sidera Y le pregunto, Olivera, sin pretensiones de reto Con el máximo respeto y tan solo por oír Si usted me puede decir lo que es un recao completo Frenos, riendas, cabezadas, bocauca, bresto, bozal Sincha, sinchón y pretal, manea y escuelas colgadas No le debe faltar nada, ni rebenque o maniador Un par de estribos, cantor, el basto, las estriberas Cuero, carona, bajera y hasta colazo es mejor Así es lindo de aparetar a un redomón el apero Temprano cuando el lucero recién empieza a alumbrar El que encilla pa' tropear es distinto al peón campero Que en el recao del tropero también hay poncho y caldera Una bolsita yerbera y maleta entre los cueros Cuando al caer la oración no se encuentra pastoreo Se le hace ronda al arreo y en cada punta un fogón Cumple el recao su función y escama como fue silla De la senda en una orilla disfruta el gaucho bizarro Del humo de su cigarro y el sabor de la garamilla Así se duerme el tropero pensando en la madrugada Que lo espera otra jornada en cuanto asome el lucero El recao es compañero como en épocas primeras Por eso de esta manera y con la emoción al tope Por el recao canto López Por el recao Olivera López Gracias por ver el video